¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo videito aquí en el canal Continuamos con esta serie de armas, seguimos con los fusiles de asalto Recordemos que en el capítulo anterior, pues vimos la poderosísima M4A1 El rifle de asalto preferido, pues casi casi que por todos nosotros Y en esta ocasión les traigo la G36 Que yo diría la poderosísima G36 Que en realidad descubrí en este gameplay Que van a ver ahorita de fondo, que ya están viendo de fondo Porque ya tenía ahí, pero la verdad es que no la había utilizado prácticamente nada De hecho no la había utilizado para nada Agarra la G36 y dije bueno, la configuramos un poquito por ahí Que quedara bastante bien, muy parecida a la configuración a la que tengo en la M4A1 Por eso es que no les traigo mucho rollo de como la tengo configurada Solamente lo único que cambié fue la mira Y la mira la tengo por ahí un poquillo distinta, como se puedan dar cuenta Bueno, en el gameplay Pero es que pega, es un arma, yo creo que es de las mejores Próximamente les traeré mi top 5 de fusiles de asalto De aquí de Insurgency Sandstorm Y pues bueno, nada, los voy a dejar que disfruten del gameplaycito Que no es comentado, pero de verdad los dejo para que disfruten el sonido Que es muy, muy, muy bueno, muy realista Y para que vean lo que podemos hacer con esta arremita Mis hermanos, espero que lo disfruten Suscríbanse si ya están suscritos al canal Déjenme su like porque eso me ayuda bastantísimo Y pues nada, mi gente, nos vemos en el siguiente videito Good bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Hey! ¡I'm at Alpha! ¡Suscríbete! ¡Oh, fuck! ¡We lost Ivy! ¡I'm on Ivy! ¡Suscríbete! ¡Tarne is ours now! ¡Nice job! ¡Hey! ¡Hey! ¡I'm at Alpha! ¡Suscríbete! ¡Enemy at Climbing! ¡Careful! ¡Grenade out! ¡茹, no, it's gotta be more out! ¡Oh, looy! ¡Dammit! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enemy! ¡Enemy! ¡Ah! ¡We left Bravo! ¡They took it! ¡Cover me! ¡Enemy! 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 ¡Alfa! ¡¡I am at Bravo! ¡He's taking Bravo! ¡He's losing Charlie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!